Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, tristecerá a vivir Eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Más no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido mi disculpes Y perdones a este tonto que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás Amor, 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 jamás, 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 jamás Amor, amor, mi amor, perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor, ya no puedo estar Ni un minuto más Amor, amor, mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor, ya no puedo estar Ni un minuto más